Al interior de la Terminal de Oriente funciona un local como basurero en el que depositan los desechos sólidos que se recolectan en ese mismo lugar. El basurero está contiguo a otros locales y a sólo unos metros de los comedores, lo que está generando incomodidad tanto a los propietarios de estos lugares como a los clientes. Los afectados esperan que la administración del lugar tome acciones y si es posible, que la Alcaldía de San Salvador o las autoridades de salud intervengan para trasladar el basurero a otro lugar. Gracias por ver el video.